S.M.C. 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 Recuerda tu mirada a cada atardecer Palabras dulce y tiernas que me decía yo te amo Recuerda los momentos de tanta felicidad Y me duele al saber que tú ya no volverás Aunque no haya sido negros de mi lado, no me olvido, no, 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 no Vivo recordando, lamentando día a día y lloro de tristeza En cada parte de mi corazón te está siempre presente mi amor Recordando a tu solita tu mirada angelical que me daba alegría Días, meses, años pasan y yo te iré extrañándote mi amor Paso en la noche luchando con tus recuerdos que sale mi conciencia Días, meses, años pasan y yo te iré extrañándote mi amor Paso en la noche luchando con tus recuerdos que sale mi conciencia Ya pasó mucho tiempo pero tu recuerdo sigue en mi corazón Tu abrazo, mi mirada, tus ambicios, promesas de nunca dejarme Hoy vivo sin ti Desde ese día vivo, lamentando las veces que te fallé Y nací tu solita cada cosa Siento que no es necesaria ni correa Hoy que ya no estás Hoy que ya no estás Ya nada es igual Ya nada es lo mismo Vuelve a mi lado Hoy que ya no estás 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 Tengo una récords en Estudio 1 Creando melodías Y las dos nuevas voces Como yo haz de ti Lo que mi corazón siente Por supuesto, compañía Esto va por ti, princesita bella Gracias por ver el video